Yo pues ligero, pero ay, 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 que risa me da, pero ay, 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 que risa me da Ese gritito bien perrón, se me lo vienta al Frida, mis primazos Fridas Eso, mis guachis, no hombre, que bonito, mis guachis Puros cochazos de la reina del sur Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, hola, hola, hola No me oigo este, no me oigo, no me oigo, no me oigo, haló, haló Como dijo ese, dijo mi cuñado este, Napoleón, haló, haló, haló Y sigue el partido, sigue el partido, minuto 37, 1 a 0 Va ganando los Pumas, mi guachis, va ganando los Pumas Ahí va, ahí va el gol, ahí va el gol, ahí va el gol, ahí va el gol Ahí va el gol, ahí va el gol, ahí va el gol, ahí va el gol, ahí va el gol Mira nomás, mira nomás, mira nomás, hijo de su mecha Le agarra Nacho Ambrís Nacho Ambrís ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Voy a la hora de mi guachis! Sábados de Tierra Caliente, son las 5.39 de la tarde Los acompaña su amigazo de siempre, Auger Benítez Sábados de Tierra Caliente Puros cochazos de Tierra Caliente, hijo de su mecha Y todavía seguimos celebrando y festejando a las madrecitas Todavía seguimos de parranda Para todos los que están bien crudotes, hijo de su mecha A todos los que les tocó chambear bien crudos, hijo de su mecha Yo me eché un menudito hace un ratito para poder revivir Nos vinimos como a las 3 y media del huracán Llegué a las 4, 4 y media, hijo de su mecha Bien, pero todavía celebrando ahí Es el día de las madres, hijo de su mecha Saludos a todos mis guachis del Tamarino Guerrero Para mi igazo, José Cruz Catalán, mi ejado, puro Santo Tomás Guerrero Para Antonio Salgado también, para todos guachis salgados Para la guitarrita, para Javier, para Jaime Para Isaac Rayo, guachis del Tamarino Guerrero Ahorita me habló un cabrón y se me olvidó su nombre ¿Cómo se llamaba? El yayo, dijo que el yayo se me olvidó su apellido y fue su noche Este guache hace bien, bien codo el canijo, se me olvidó su nombre Dice guache, dispone un bolerito ya en perrón, dice de mar a sol Dice, lo voy a bailar aquí, dice Lo voy a bailar con tu hijado, José Cruz Dice, ho, ho, guachis, burreros, cochinos ¡YIHA! Quieto, quieto, quieto ¿Le vas a poner? ¿No es? Hoy, soledad Esa, como me gusta esa de soledad, hijo de su mecha Con esa canción yo me veo y parado, hijo de su mecha Ah, dice este guache que venía a jugar boli aquí a mi casa Dice, hoy vamos a jugar boli Hoy, este, empezamos la temporada del boli Empezamos la temporada del boli ¡Oh, oh, oh! Eso, empezamos a jugar boli hoy, su guache Para estar en condición, ya que ya subieron la lindita Ahorita mirá la foto, cinco de su mecha Subí, subí como cinco libras en una semana Por tragón, pues su mecha Tanto que me costó bajar diez Y subí cinco en una semana, hijo de su mecha ¡Nombre! Salud por Alcocho Bel Promozones, tierra caliente, estos guaches Que ahorita están echándole vironga ahí con los compas del TR Ahí debajo de una palapa, ahí Chupándole este guache ¡Hora, guache, chúpele y si no, mámele! Juro hasta virano guerrero, guache, de Chicago ¡Ay, no más! ¡Ay, dolor, ya me volviste a dar! Chiquitita, cuerpo de papa Prieta como una llanta ¡Ay, no más! Desde el día Que tú te fuiste Soledad Estoy llorando por ti Voy sufriendo Y voy llorando Por los golpes Que me da Del amor Virgencita Milagrosa Tú que sabes Donde estás Soledad Dile que Pronto mi vida Sin tu amor Se acabará Cuando escuches Mi canción Quiero recuerdes De los besos Y caricias Que te daba También quiero Que recuerdes De los días Que a mi lado Felices Tu pasada Este pobre Corazón Está sangrando Pues la herida Que le hiciste Fue muy grande Si algún día Piensas regresar a mi Solo muerto Dejaré yo de esperarte Corazón Viejecita Milagrosa Milagrosa Soledad Y diré que Pronto mi vida Sin tu amor Se acabará Cuando escuches Mi canción Quiero recuerdes De los besos Y caricias Que te daba También quiero También quiero Que recuerdes De los días Que a mi lado Felices Tu pasada Este pobre Corazón Está sangrando Pues la herida Que le hiciste Fue muy grande Si algún día Piensas regresar a mi Solo muerto Dejaré yo de esperarte Adiós Adiós Estás escuchando Radio La Reina del Sur Como no tengo Nada que regalarme Quiero que escuches Quiero que escuches Mis humildes palabras No son tan dulces Como tu las mereces Por eso quiero Me disculpes Y holanda Eres tan linda Como una blanca flor Y tan hermosa Como Tocados Te quiero mucho Yo no Puedo negarlo Yola te pido Me des tu corazón Para Yola Con mucho Cariño Y afecto Es tu cumpleaños Y vengo a saludarte Con estas frases Que espero Que comprendas Te estoy deseando Te estoy deseando Que vivas Muchos años Y te conserves Siempre Mujer muy bella Eres tan linda Como una blanca flor Y tan hermosa Y tan hermosa Ojalá lo soy Te quiero mucho Yo no Puedo negarlo Yola te pido Me des tu corazón Cuando a mi mente Llega Recuerdo estudios Y entre mis sueños Miro Tu hermosa imagen Después despierto Y me encuentro solito Y luego vuelve Mi alma A destrozarse Eres tan linda Como una blanca flor Y tan hermosa Como pocas de los ojos Te quiero mucho Yo no Puedo negarlo Yola te pido Me des tu corazón Te quiero mucho Yo no Puedo negarlo Yola te pido Me des tu corazón Yola te pido Yola te pido Yola te pido Yola te pido Eso Eso Yola te pido Yola te pido Yola te pido Yola te pido Haciendo aquí un falso Contacto Yola te pido Yola te pido La verdad mal casada Mal casada Este guache mal casada La mal casada Con la bien Vienes Armando Montal La porra Ok Que paso con mi saludo Dice Dice que si no le mande Un saludo Le va a mandar Con señorita Laura Dice Y me va a decir Que pase el desgraciado Y que le ponga la cancion Y que me den un carrito Sandwichero Para vender Mendejo Ahora si te la jalaste Guache Te la jalaste Compadre Dice No, no, no Que paso compadre Se la jala usted compadre No compadre No me la jalo No, no compadre Ay nomás Ay nomás pa'l gasto No compadre Si se la jala Usted es cabrón compadre Si se la jala No compadre No me la jalo Que si compadre Si se la jala Dice Entonces si no se la jala Como a chingado Le hace pa' miar Dice Orale guaches Millones Guaches galleteros Que lo dijo mi compadre León Sobartine Saludos para este guache Javier Catalán Dice Mándale saludos A mi padrino José Hernández Dice De Santo Tomás Guerrero Aquí te estamos Escuchando Todos los guaches Acá En Alabama Dice guache Si yo fui a tu casa A jugar boli Allá Aquí jugamos boli Hasta las 5 o 6 de la mañana Se viene Toda la raza de Valle Luz Santo Tomás El guayago Temisco Valle Galviano Puro guache guerrero Llegan aquí Van a llegar listo Ya a jugar boli Y empezamos la temporada Del boli Ahora si si guache Ya está bien perrón Para sudar la gota gorda Ahora si si No frío No calor Todo está bien perrón Guache No tenemos pretexto Ahora si si A sudar bonito Para mi paisana Mi colega Nina Farias Soledo Puro muco De la reforma Guache Locutora perrona Chingona Allá en California Ho 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 Y mi guache Para yo si Rocanzora Guache Man saludo Para mi raza Del Ferrero Guerrero Con El corrido de banda Los costeños Caídas los grandes Como Chihuahua No mi guacholista Te la buscamos La mal casada Eso y caliente Uy no más Esta programadora De la reina del sur Súbanle a su radio Estamos en vivo Ya acabó el primer tiempo Del partido América ¡Bumas! Se tiró los vicios Por una mujer Se tiró los vicios Por una casada Y este es el corrido Me lo tienen que creer Él no había cumplido Quince años de edad Ella con abrazos Caricias y besos Lo hacía consentido